Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mi Estas entrando Estas entrando En la dimensión de En la dimensión de El Combo Rumbero Versión Salsa Paralicista Volumen 1 Suéltala Yo que he caminado el bien y el mal Hoy no sé por dónde ir a buscar Alguien que me llene como tú No mames, güey Alguien que me diga lo que hacer Con tu nombre viéndome en la piel No lloraré Ni perderé el control Si has de decirme adiós No moriré Salsa Paralicista ¿Qué puedo hacer? Si esa es tu decisión Tú por tu lado y yo Lo intentaré El reloj de cuerda suspendido El teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino Y a la noche se le fue la mano El combo El combo rumbero Del estado sufre Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque pueda faltarme el valor Al hablarte a la cara Salsa Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Para siempre pretendo acabar de una vez esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Y a mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara, tu cuerpo y tus manos parecen escarcha Y tus besos que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirlo y gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Mezclas sincronizadas A cargo de A cargo de DJ Eddie El feo de las chicas lindas Eras para mí Lo más sublime y singular La fuente eterna del amor Mi gran pasión Por ti yo viví Ardiendo enfermo de ansiedad En tantas noches sin dormir Pensando en ti Nunca imaginé Que por un beso sin valor Iré a buscarte en el rincón de nuestro amor Tú no estabas, no Sentí un vuelco al descubrir Las páginas de un diario que hablaba de ti Fuiste un gran dolor El nido aquel que se perdió Y amaneció en el bosque aquel Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión, una razón Para vivir En salsa somos Estilo En combo Rubén Nadie puede definir este amor Ni un premio Nobel de poesías Es un tic que hay en cada pulmón Es la fuente de mis energías Nadie puede comparar este amor Ni con la dimensión del espacio Me transporto mucho más allá Cada vez que me envuelvo en tus brazos Amor inmenso Indescriptible Viene del reino De lo increíble Amor que escapa De las palabras Es magia rosa De abra cadabra Una elegancia Los Mixer Los Mixer DJ Eddie El feo De las chicas lindas Aquí estás bien lejos Y no estás conmigo Pienso que es el destino Que gira como el torbellino Yo que había pensado Simple estar unidos Estás mal atado Con muchos brillos Que erudimos Después de darte amor Vino el castigo Después de ser amantes Hoy eres mi enemiga Porque fuiste tan cruel Tan embustera Si yo te di mi beso Mi amor que fue sincero A pesar del tiempo Te mantengo vida Lucho conmigo Con mi corazón Es una agonía Que puedas abrazar a otro Y eso no sé yo A pesar del tiempo Mientras te olvido Amo el silencio En la soledad Hoy me siento triste Después de haberte amado Tanto Jamás te puedo perdonar No ha salido el sol De Ana y Miguel Ya prenden ya más Ella es hombre, él Hombre y mujer Besas en la cama Y el mar que está loco Por Ana Prefiere no mirar Los celos no perdonan Al agua Ni a las algas Ni a la sal Al amanecer Ya está mi piel Sobre su barca Dame un beso amor Y espera quieta Junto a la playa Junto a la playa Y el mar murmura En su lenguaje Maldito pescador Olvídate de ella No quiero compartir su corazón Y llorar Y llorar Y llorar Y llorar ¿Por qué? Esperar 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 Llegué En la orilla Que vuelva Miguel DJ Edis Hoy comprendí Uf Wow El amor No se puede entender Salsa Paraliseístas Me enamoré de ti Como aquel niño Volumen 1 Que se enamora De un juguete prohibido El Combo Rumbero Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver Amor prohibido Es amar Sin ser correspondido Amor prohibido Enamorarse De un juguete Prohibido Amor prohibido Enamorarse De ti Como aquel niño Cuando de ti me enamoré Me enamoré Por primera vez Ahora mira Ya no sé qué hacer Me marcharé Para no volver El Combo Rumbero Tomarme solo un cigarro Antes de dormir Desearte y no tenerte Junto a mí La dicha y la felicidad Las conocí por mí Cuando me besabas Y te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo Borra todo Mas yo sé Que no podrá borrar Las huellas De este amor Tu silueta Que en mi habitación El temor Me hizo perderte Y el temor Me hizo perderte Y el temor Me hizo perderte Mirar las cosas tuyas Que llevo conmigo hoy Mujer detalle Tendrá mucho Que hablarme de ti Maldes tu foto Un beso Y quizás al despertar Y el dormida De mi cuerpo Me hará llorar El temor Me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo Borra todo Mas yo sé Que no podrá borrar Las huellas De este amor Tu silueta En mi habitación El temor Me hizo perderte El temor Me hizo perderte Duras notas De salsa No soy ni la sombra Del que conociste Está mezclando Soy una gaviota Perdida en el mar DJ Edis Vivo a la deriva De un recuerdo triste Salsa Paraliceísta Extrañando tu manera De mirar El combo Rumbel Fue una estupidez La idea de separarnos Por lo menos Yo la estoy pasando mal Me parece ilógico Lo de ser libre Cuando el corazón No quiere libertad ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? Si lo que quiere mi corazón Es despertar a tu lado ¿De qué me vale ser libre? ¿De qué me vale ser libre? La libertad Cuando no hay amor Es como estar encerrado Vuelve por favor No te tardes más Vuelve con mi amor Déjate encontrar No somos los número uno Pero si estamos entre los mejores Me dirás que ahora El teléfono es como una maldición Que él está siempre alerta Para escuchar mi conversación Que te sigue los pasos A donde vayas Que no te cree Ni una sola palabra De lo que digas De lo que digas El combo El combo Rumbero En la mitad En la mitad del silencio Pero nunca se lo digas Te encadenará su lecho ¿Y qué haré si no te tengo Compartiendo este secreto? Diseñador gráfico Edi Grafic Si empezabas tú conmigo Cada instante Cuando yo sentía frío Me abrigaste Cuando en sombras me perdía Alumbrabas tú mi vida Con tu amor La nueva imagen HD Con el paso de los años Te perdía Tan seguro estaba yo Que te tenía No hice ti tan engañado Cuando vi que tú Faltabas en mi corazón Ay, qué dolor Tú me pusiste a prueba Logrando que entendieras Por ti yo vivo sin ti Yo muero Tú eres final Y también comienzo Eres sol en la mañana Luna, llena y madrugada Eres toda la creación Yo soy tu cerebro No copiamos No clonamos No envidiamos a nadie Porque somos originales en todo El combo Rumbero Del estado sub DJ Edi El feo De las chicas lindas Siento que me quieres Lo veo en tu cara Siento que a tu corazón Le están saliendo ganas Ganas de quedarte De sentirte amada Siento que entre tú y yo La suerte está brechada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada D.J. D.J. El único creador De El combo Rumbero Del estado sub Siento que te Siento que te mueres Siento que te mueres Cuando no me llamas Algo pasa con mi piel Que te roba la calma Todavía no entiendo Porque si me amas No te has decidido Aún hacer mi madrugada Porque tratas de ocultar Que estás enamorada Si ese brillo en tu mirar Si ese brillo en tu mirar Me dice que me amas Déjame saber que sueñas Deja que esta noche sea La más apasionada La más apasionada Déjame poner barreras Déjame tomar las riendas De tu alma enamorada D.J. EDI Ya cansado estoy De pensar en ti El combo Rumbero Y desvelarme Toda la noche Ya cansado estoy De suplicarte Que vuelvas conmigo Una vez más Cacho rechísimo Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce De tus labios E impresionante Soy ave que vuela Si no estás tú No sé vivir Soy un don Nada Siento tu voz Tu piel amor Que me resgaba Abre el corazón Te va a entrar Quiero ser de ti Salsa Salsa paraliceístas Salsa paraliceístas Volumen 1 Volumen 1 Toda mi paciencia Toda mi paciencia Se ha agotado Pero ahora más Te sigo amando Siento las caricias De tus manos Y el beso más dulce Y el beso más dulce Te voy a hacer Te voy a hacer Al despertar Al despertar Cada mañana Y el beso más dulce Y el beso más dulce Si no estás tú Quiero ser de ti Quiero ser de ti Te llevaste todo Se escapó Si ayer Caminaba de tu mano Hoy la soledad Puedo sentir Oh, qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Qué soledad Frío, frío, frío en mí Y nada más Frío y nada más Dejemos a los envidiosos La tarea de proferir injurias Y a los necios La de contestarla Dime ¿Qué es lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida Tu presencia Es como respirar? Dime Si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Solo soñándote Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo Dime si tengo Una oportunidad Contra todo No existe un imposible A tu lado Amor así Traspasa la barrera Más allá Más allá Trabajo en el cielo Dos armas juntas hacen una vida No hay uno sin los dos Seremos por amor contra todo Podrá imponerse siempre la confianza La fe que construimos no levanta Más allá donde nadie alcanza Contra todo Contigo encuentro el único camino El rosa de tu piel me dio el motivo Seremos por amor Por amor contra todo Producciones Star Music Producciones Richard Coa Producciones La Mente Maestra Producciones Gustavo Music Memes Mix Tu página minitequera Qué tristeza me da saber que tú me amas Y que soy el culpable de esta situación No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar tu querer Tú ya tienes un compromiso, yo lo sé Sé también que el amor a veces se equivoca Pero yo no puedo aceptar esa verdad Todo tiempo tiene solución Y tratándose del corazón Es muy grande el dolor que causa una traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Él no se merece eso de ti Ya no insisto por favor No me puedo enamorar de ti Es mi amigo, tú lo sabes bien Soy testigo de su gran amor por ti Yo no puedo traicionarlo a él Qué tristeza me da saber que tú me amas Y que soy el culpable de esta situación No sé cómo pudo suceder Yo no puedo aceptar tu querer Tú ya tienes un compromiso, yo lo sé Sé también que el amor a veces se equivoca Pero yo no puedo aceptar esa verdad Todo tiempo tiene solución Y tratándose del corazón Es muy grande el dolor que causa una traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Él no se merece eso de ti Ya no insisto por favor No me puedo enamorar de ti Es mi amigo y tú lo sabes bien Soy testigo de su gran amor por ti Yo no puedo traicionarlo a él No me puedo enamorar de ti No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Yo no me puedo enamorar de ti Si eres mi amigo y eso se llama traición No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Tienes que amarme con solo mirarme Sin insistir en una relación No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Borra de tu mente esa ilusión Porque no tomas lo que él te ofrece Es un buen hombre Porque no le das tu amor No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión Eres mi amigo y eso se llama traición Eres mi amigo y tú lo sabes bien Es imposible que yo te quiera Que te dé mi corazón No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión El corazón se equivoca Tú lo tienes que aceptar Cúlpame Hoy me puedes condenar No me puedo enamorar de ti Borra de tu mente esa ilusión No nos podemos seguir así Despertar de ese sueño Es lo mejor para nosotros